Muy buenas, estoy siguiendo vuestros comentarios en Facebook y como habéis visto en las últimas semanas no tengo la oportunidad de aceptaros a todos vuestra solicitud de amistad como consecuencia ya que ya está totalmente saturada esa oportunidad. Lo primero de todo es daros las gracias por todos los comentarios, por todas las sugerencias, por todo aquello que nos volcáis cada día en el muro y muchísimas gracias también por las múltiples, por las numerosas solicitudes de amistad. Pero para mejorar precisamente esa comunicación y para mejorar y daros la oportunidad de que sigáis siguiendo otra solicitud, para que nos sigáis y me sigáis en Facebook, quiero deciros que voy a crear una nueva página, una página que permitirá precisamente aumentar el número de solicitudes de amigos, de amistades y que sigamos trabajando como queremos y eso es lo que os quiero comentar de una manera directa que es mi intención, comunicar y seguir comunicándoos, interaccionar, que seamos bidireccionales o multidireccionales en este caso y deciros que a partir de ya mismo me podéis encontrar en esta nueva página donde tendré la oportunidad de aceptar amistades que como la que me acaba de entrar no tengo oportunidad. Así que os espero en mi nueva página.